Pues ya platicamos al inicio de este programa, ayer un par de diputados allá en Nuevo León decían que quieren dar o quieren sacar del aire el comercial de Miguel Herrera por la cuestión del periquito, etcétera, etcétera. Pues hoy para seguir con ese tipo de temas, la Asociación Mexicana de Charrería ha mandado un comunicado a la Federación Mexicana de Fútbol dirigido estrictamente a Justino Compeano. Mucha gente todavía como que no entiende que hay una separación entre la federación y la liga, más que los que estamos como que muy... ¿Tú sí la entendiste? Pues no, nunca la he entendido, ¿no? Pero bueno, resulta... Administrativamente. No, ni administrativa ni nada, no digamos barbal, hay que decir la verdad, si los otros mienten aquí no. Jim, bueno, es otra razón social donde cae el dinero. Mira, dice, paisaje de Avero con el traje de charro. Yo lo veo más como mariachi, ¿no? No, sí es de charro. Sí es de charro. Sí, pero es como un, no sé, de etiqueta por llamarlo así. Exacto, pero ¿qué es lo que reclama la gente de la charrería o de la asociación? Ahorita vamos a leer el comunicado. Ahorita, mira, estas son las imágenes. Que el señor Vergara, que el señor técnico real se ponga esta, oye... Ahora, no estaría mal que Vergara pensara... Son de Guadalajara, ¿por qué algunos no? En que los jugadores de Chivas fueran a dar serenatas gratis en la noche, ¿no? Como castigo. Esos son los mariachis. No les digas porque van a llegar pedos. Se tequila y a cantar. Pues es que tierno, no ves ideas. Se perdieron unos agaves, ¿no? Cuando tomaron la foto. Lo siguen buscando. Dicen que... ¡Oh, qué malo! Dicen nuestros compañeros que llegaron mareadísimos después de la foto. Bueno, pues ahí están las imágenes de lo que fue el día... El día lunes, ¿no? La foto oficial de la Chivas. Revisamos a continuación el comunicado de la Asociación Mexicana de Charros. ¿Qué es lo que protesta? No, mira, ahí está para Justino Compeán, presidente de la Federación Mexicana del Fútbol. Nos permitimos de extraer su atención para lo que consideramos una falta de respeto, uno de los símbolos de mexicanidad en el mundo, como lo es el traje de charro. La Federación Mexicana de Charrería agrupa más de 20.000 familias a caballo, hombres y mujeres que practican el único deporte nacional que es la charrería y reconocido como tal por decreto presidencial en 1933. Por lo tanto, imagen de nuestro país ante todas las naciones. Nuestro compromiso como consejo directivo es conservar lo auténtico de nuestras tradiciones y vemos con gran tristeza como jugadores y miembros del club de fútbol Guadalajara. Continuamos con lo que dice el comunicado. Creemos que con buena intención, pero con mal asesoramiento de imagen, han hecho lo que consideramos una burla de nuestro traje nacional. Reconocemos la trayectoria y historia deportiva de Guadalajara, por lo tanto, con la intención de que se engrandezca el objetivo de tomar la foto oficial de su club en un ámbito campirano y portando nuestro traje nacional. Les solicitamos que lo hagan de la forma correcta, puesto que esta foto estamos conscientes de que era la vuelta al mundo y en lugar de llevar la correcta difusión de la imagen del traje de charro con este tipo de imágenes, únicamente lo denigra. Atentamente, patria y tradición, honor y espíritu deportivo. Se enojaron la Asociación Mexicana de Charros porque Chivas no portó bien el traje.